Chiquis Rivera Chiquis Rivera la hija de Jenny Rivera, se encuentra convalesciente, después de que fuera intervenida de emergencia, por presentar un fuerte dolor en la pelvis, que impidió hace días su presentación, en el concierto que daría en Morelia Michoacán México. La enfermedad que presentó no tiene cura, debe de cuidarse de ahora en adelante. Según el cuerpo médico, Chiquis está muy delicada de salud, el médico que la atendió refirió que el padecimiento que tiene la artista es muy delicado, por lo que de ahora en adelante, deberá de tener cuidados extremos. El médico le diagnosticó una endometriosis, que es una enfermedad muy dolorosa e interviene en las estructuras de la pelvis. La cantante debió ir a cirugía, en este momento se encuentra estable y recuperándose. El doctor explicó, que esta enfermedad que padece es incurable, pero es una enfermedad que la padecen muchas mujeres que no saben que viven con ella. Chiquis deberá tomar tratamiento, durante un tiempo prolongado y reposo médico. Por su parte, la hermana menor de Chiquis, Genica López envió un mensaje en sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño y preocupación por la artista, dejando colgado este mensaje. Los que están preocupados por mi hermana Chiquis, ella está mucho mejor, salió de su operación y todo salió bien, estamos agradecidos por su amor y apoyo, ella se está recuperando y volverá pronto, gracias. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias. Suscríbete para más noticias.